Estamos desarrollando la octava jornada provincial de conservación de suelo y tercera interprovincial, ya que hay otros colegios que también están participando. Este año se suma al histórico colegio que siempre estuvo, que es Santa Fe, el colegio de Corrientes, el colegio de Mendoza, el colegio de Salta, el colegio de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Somos alrededor de 5 o 6 colegios que estamos organizando entre todos estos, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería e INTA. Esta vez se agrega también Argen-INTA. Bueno, y un acompañamiento muy grande de muchas instituciones del sector. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos que se van a estar debatiendo en este encuentro? Se va a hablar de los modelos productivos en función de la conservación del suelo y de la sostenibilidad del sistema, diferentes modelos productivos. Se va a hablar de las organizaciones que están presentes hoy, que se fueron armando a medida que se fue poniendo en agenda el tema suelo. Se fueron formando diferentes organizaciones como los consorcios de conservación de suelo, los consejos regionales de suelo, consejos integrados de cuenca, o de gestión integrada de cuenca, mejor dicho. Bueno, y otros mapas de suelo, el plan mapa de suelo de INTA. Así que la idea es a la mañana tener esos dos módulos en donde vamos a hablar de la problemática que hay en relación a la conservación del suelo y el modelo productivo y las organizaciones que están hoy ocupándose del tema. Y la importancia de dar continuidad a este tipo de encuentros con la participación de cada vez más instituciones. Exactamente, esa es un poco la idea, la idea es desde el primer momento de nosotros en la primera jornada de suelo, allá por el año 2015 en Villa María, tuvimos la posibilidad y la buena fortuna de poder organizar el primer, y creo que fue el único, el primer encuentro del Consejo Provincial de Conservación de Suelos, que está formado por muchísimas instituciones. Después, eso se fue dando a lo largo del tiempo, e inclusive hoy se ven resultados a partir de eso. Gran parte de las organizaciones que hoy están movidas a la conservación del suelo están de alguna manera generadas a partir de los consensos con todas las instituciones.